Ahora si, le damos la bienvenida a nuestro amigo Marcelo Di Marco Como siempre con su columna, con todas las letras Momento esperado siempre de este programa, al menos por mi, recontra esperado Muchas gracias, hoy me vine con su tecnología Con un invitado que nos va a dejarme el asiento para acá Bueno, ya te estábamos extrañando Marcelo Hicieron bien, la verdad que tuve que organizar horarios Hola querida teleaudiencia, ¿cómo les va? Y bueno, ahora a partir de hoy, cada 15 días, si me siguen dando la hospitalidad ¿Cómo no? Es un lugar que te has ganado con creces Así que, bueno, contanos porque te has venido con invitado Mirá, el tema empieza con un cuchillo, con la historia de un cuchillo sensacional Que resulta que yo lo estoy buscando hace mucho tiempo Y bueno, está discontinuado, viste, yo digo, no soy coleccionista, yo soy acumulador y usuario Ese cuchillo estaba fuera de todo lo que tiene que ver con el circuito comercial Pero yo lo quería tener Y la persona que se encarga de conseguirme fierritos me dice No, mirá, Marcelo, ya está discontinuado Y en el circuito comercial mío eso no entra Y bueno, la cuestión es que empecé a pensar una cosa Hay algo que se llama Mercado Libre A ver qué pasa por este lugar Y lo encontré en una cuchillería de Uruguay De Montevideo más precisamente Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque empecé a ver qué alumnos tengo yo Entre todos los países, los alumnos de todos los países que tengo Que esté en Uruguay Y ahí es donde entra Inti Brunioni Que está con nosotros en este momento Uruguayo Uruguayo, Montevideo, para más datos Yo le digo, mirá, Inti, comprá el cuchillo Y después en algún momento nos vamos a ver Me lo podés mandar Bueno, no hubo modo de mandarlo Viste, por el tema de la corrección política Vos por ahí podés mandar un video pornográfico de niños Pero no un cuchillo Bueno, en serio Sí, es triste, es triste pero real Sí, pero aparte un cuchillo tipo machete Que podés desmalesar Y la gente siempre piensa a quién vas a matar Quiero desmalesar el jardín, viste, simplemente Para que estés cómodo, ¿no? La cuestión es que no había manera, manera de mandarlo Y yo le digo a Numi, mirá ¿Por qué no reflotamos ese proyecto que tuvimos en mente Cuando veníamos para Mar del Plata? Que es, aprovechando las comodidades Y lo hermosa que es la Anita, gracias a Dios La Mi Casa ¿Qué pasa si concretamos ahora con Inti Brunioni La residencia que tanto habíamos soñado? Él está trabajando en grupo Virtualmente con el taller de corte y corrección Una novela Yo, Inti, ¿qué te parece si te venís a vivir a mi casa? Trabajamos tu novela De acuerdo con horas de trabajo bien pautadas y pactadas Y me traes el cuchillo Y te llevas una novela bajo el brazo en 15 días Así que bueno, este es tu segundo día de residencia acá El tercer día ¿Cómo lo estás pasando? Acercate el micrófono Ahí Bueno, súper agradecido realmente por la hospitalidad Y se pasa súper bien La verdad realmente me pasa muy lindo Y bueno, justamente ese fue el motivo Este porque te dije que todo empezó con un cuchillo Tenemos un autor uruguayo En formación, excelente novelista Y te digo, para mí Él se siente muy bien en la hospitalidad Pero para mí es un paseo trabajar la novela Porque está bárbaramente bien escrita La pregunta que se puede hacer a la teleaudiencia ¿Qué es eso de trabajar una novela? ¿Cómo es eso? Porque la gente a vos te dice, por ejemplo Che, Marce Como vos no trabajás ¿Viste? Al escritor parece que no trabajás Bueno, ya estoy acostumbrado a eso ¿Viste? Che, ¿y de qué trabajás? ¿De qué vivís vos? ¿De qué vivís? Sí Bueno, la cuestión es simplemente que uno trabaja Pero trabaja en pantuflas No trabaja con corbata en una oficina El trabajo con una novela de un autor Nobel No Nobel como dice la gente Nobel significa nuevo Nada que ver con el premio Nobel Que se escribe con B larga Un autor Nobel Inédito ¿Cómo trabaja una novela? Bueno, primero la escriben Pero a veces que cuando uno Está escribiendo una novela O cualquier obra Puede pasar con un cuento Con un poema Empieza el dichoso bloqueo creativo En donde uno empieza a preguntarse ¿Pero esto servirá lo que estoy haciendo? Primera función de un taller literario Ya sea virtual o presencial Como lo estamos haciendo ahora con Inti Con Inti Gruñoni Lo primero es leer el material Verificar que o sirve o no sirve Si no sirve Decir por qué no sirve Porque no sirve de nada Que a la persona vos le digas Mira, esto es una porquería Llévatelo, no vengas más No, al contrario Justamente El médico no se hizo para los sanos Concretamente, ¿no? Para el fraseando a nuestro señor La cuestión es que Cuando las cosas no funcionan Se procura que funcionen Se hace que funcionen Por ejemplo, supongamos Vos tenés una novela En donde hay toda Una mostración De personajes Y bueno Y va avanzando lentamente Hay una especie De vidriera En donde los personajes Se los ven No tanto físicamente Sino psicológicamente Fantástico Pero, ¿cuándo empieza la novela? ¿Cuándo empieza? Y bueno Cuando Algunos de esos personajes Tienen Digamos Un conflicto Algo que se les cruza En el camino La novela Siempre Si ustedes piensan Queridos miembros De la teleaudiencia En alguna novela Que les haya gustado mucho Van a encontrarse Que siempre Hay una misión Que se le da Al protagonista De la novela Siempre pasa así Ya sea caperucita roja Que le das En la misión De llevar una tortita A la abuela ¿No? O a Martin Sheen En Apocalipsis Nau Que también Tiene que ver A la abuelita Marlon Brando Cruzándose Toda la jungla Que buena película Una maravilla Una maravilla Pero fíjate que Estructuralmente Tiene mucho parecido Argumentamente no Pero en la estructura Está el camino del héroe Si vos de repente Agarras Una acción Super violenta Super enganchante Super de acción Que está por ejemplo En la página Número 50 De la novela Y la mandas adelante Adelante de todo La novela va a cobrar Un ritmo inusitado El lector dice Guau Mirá lo que está pasando acá Después se verá Cómo son los personajes Y todo Pero uno empieza A atar cabos Hasta que de repente Llegaste de nuevo A la página 50 Y ahí te encontraste Con que hay un hilo Que conduce De la página 50 A la primera página Y de la primera página A la página 50 Con él eso No lo tuvimos que hacer Porque la novela Ya arrancaba Con un personaje Interesantísimo De entrada Yo digo que Ese es uno de los métodos Para hacer Que la novela funcione Hay un ejemplo Muy clarito En el cine Hay una película Titulada Invasión La dirigió Paul Verheben El mismo de Robocop Invasión Recordarán Era El planeta Tierra Estaba en combate En lucha Con el planeta De los bichos Que se llama Clendatú Y eran Bichos Eran arácnidos Terribles La primera acción Desaparece Buenos Aires ¿Te acordás? Sí Porque eran argentinos Los protagonistas Juancito Rico Y Carmencita Bueno La cuestión es que En la primera acción Es realmente Interesantísimo Porque se ve La acción bélica La lucha En el propio planeta Clendatú Contra estos bichos Y después En medio de toda La acción tremenda Aparece un cartel Que dice Un año antes Y ahí te cuentan Cómo gente Que vos viste En la acción bélica Se meten En la colimba ¿Te acordás Que la sociedad Que plantea Verheben En la película A mí la verdad Que no me disgustaba Demasiado A mí tampoco A vos tampoco La cuestión es que Vos para ser Para poder votar Para ser ciudadano Tenías que haber pasado Por la colimba Viste Corré Limpiaba La colimba Acá en Argentina Se la llama La conscripción El desaparecido Lamentablemente De servicio militar Bueno La cuestión es que Los ves A los protagonistas Un año antes Entrando En la academia militar Enrollándose En amoríos Es como una especie De estudiantina Hasta que Dentro de 45 minutos De película Suena la alarma Y todo el mundo Se va A las naves A combatir Aquello que habíamos visto En el comienzo Es una especie De raconto Te muestra Digamos Una acción Que va a suceder En el futuro Pero Te la muestra hoy Y después te dice Un año antes Y vos llegás ahí Porque si la película Hubiera empezado Con la estudiantina Nos íbamos del cine Sí Era interesante Había cosas lindas Las chicas son divinas Viste Bárbaro Nociones Digamos De la democracia Etcétera Estaba bárbaro La intriga De amores De la estudiantina Esa Pero una acción Tan violenta Tan fuerte De golpe Te encanta Y te hace prender Y uno se pregunta ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos a esta acción tremenda? Bueno El director Es como si te dijeras Flaco Quedate a ver la película Y ya te vas a enterar No te vayas del cine No te vayas De la novela Eso es lo primero Que uno tiene que hacer Ver Si la novela Tiene interés También estaba El tema Que decíamos recién Del bloqueo Hoy me verbalizabas algo Me decías Que estabas mirando Un poco a la novela Y decías Un Sí En algún momento Al haber pasado Tanto tiempo Desde el Que escribí el comienzo Hasta ahora En un Releyendo Empecé a sentir Un desagrado Por las primeras páginas Que por suerte Marcelo Pudiste Traerme a tierra Ponerme un poco De los pies en la tierra Porque yo estaba enloqueciendo No, es terrible Hay un pequeño demonio Dentro de uno Que te dice Constantemente Vos no sois para nada Vos no tenés talento ¿No? Sí Después de tanto tiempo ¿No? De dedicarle Volver a leerlo Después de unos años Y esto es una porquera Lo volvés a leer Y empezás a ver Que decís Y esto lo hubies escrito De otra manera Y empezás a corregir Y bueno Y si uno se pone Con eso No terminás nunca Va a ser siempre La obra inconclusa Porque no la vas a editar nunca No, seguro Mirá La primera novela No fue la primera novela Que escribió Pero sí La primera novela Que se la tomó en serio Para, digamos Manejarla En editoriales Fue De Stephen King Fue Carrie Y este Y fue por editorial Transeditorial Y no pasaba nada Se la rebotaban Se la rechazaban Constantemente Y un buen día Agarró el manuscrito Recuerden que en esa época No había computadora El manuscrito Y olvidate Por ahí Hice una fotocopia Y listo Un buen día Agarró el manuscrito Y lo tiró a la basura La mujer Tabita Sale A sacar la basura Y en medio del tacho Ve El manuscrito Y agarra Lo rescata Se pone a leerlo Y dice Esto es una maravilla Seguí peleándola No bajé los brazos Porque esto sirve Esto funciona Carly Nada menos que Sisi Speisek Sisi Speisek La actriz Claro Sisi Speisek Una maravilla Que ganó el Oscar Con aquella maravillosa Película La hija del minero Que hacía esta cantante Loreta Young ¿No es cierto? Bueno, una película Cantaba ella Cantaba ella Sí, sí, sí Y la amiga Que hacía de otra De otra No me acuerdo De este momento Que tuvo un accidente La cantante De la vida real También cantaba ella En Hollywood Está tan denostado Y todo Pero saben hacer De todo De todo La cuestión es que La película Rompió todo también Pero ya Antes de que la película Rompiera todo Ya la novela Había roto todo La publicaron En una editorial Muy chiquita En Estados Unidos La gente la empezó a pedir Hasta que Empezaron a Ver que Podía vender millones Y vendió millones Así es la historia Pero fíjate vos Qué importante Que es el hecho Del acompañamiento De un escritor Esta mujer Tabita Era escritora También Por ahí Una persona Que en su familia Tiene muchas ganas La abuela De ayudarlo Pero no le puede Decir de ninguna manera Bueno, mira Esto tenés que ponerlo acá Y esto acá Esa es una de las funciones Que se logran En un buen taller En una buena edición ¿Ves? El hecho de Estimular Al autor Decirle No, mira Olvidate Estas son fantasías Tuyas Siempre está eso Que A mí una vez Un coronel En el tiro federal Oscar Poch Me decía Vos tenés que Tratar de desoír Al enano preguntón ¿Qué es el enano preguntón? Yo después lo usé Para un cuento De terror El enano preguntón El enano preguntón Es un tipo Que te empieza a preguntar Y si pifías el tiro ¿No? Y si de repente Viene un vientito Y te lo lleva ¿Eh? Y si de repente Y si dale, dale El enano preguntón ¿Viste? Bueno Sí, decime Eso desmiente también Un poco ese mito Del escritor solitario ¿No? Claro O sea Es lo mismo que me digas El tirador solitario El tirador va Tira Y se mandó A su casa de vuelta Y es el Solo con el blanco Y todo Pero ¿Cuánta gente Hubo atrás Desde el armero Que le recomendó Tomá esta carabina Yo me acuerdo Cuando el agente De Bowie Le mando un saludo Cuando me entregaron La carabina 60452 Me dijo el armero Tomá Te vas a aburrir De hacer centros Con esto Una carabina Checoslovaca Bueno Ese fue el que empezó Todo también Y después el armero Que de repente En el club Te dice Mira Usá esta munición Esta no ¿Eh? O el instructor de tiro O sea Es un trabajo individual Es relativo La verdad que es muy Pero muy Pero es muy relativo Así que bueno Esa función Se cumple también Hay un pequeño acople Esa función se cumple también Y después el hecho De comprobar Que la estructura Completa De la obra Vaya siempre Para adelante Y termina Donde tiene que terminar Hay muchas veces Que el punto final Del autor No coincide Con el del lector Hay veces Que sobra Y hay veces Que falta Eso es así Y una mirada objetiva Puede determinar Ese tipo de cosas Después por ejemplo Consejos Que son muy Muy sanos ¿No? El hecho De agarrar Y decir Mira Vos estás Escribiendo una saga Vas por la página 500 ya Todavía Tenés que foguearte Un poco ¿Por qué no Escribís una novela Que tenga 180 páginas? Nadie te va a publicar Hoy en día Un libro de 500 ¿Cuántos tiene el tuyo? Estamos cerca De las 400 360 páginas Es bastante Es un libro De largo para arriba Y es la primera parte La primera parte Esto va a ser Lo tengo planteado Como una trilogía Que puede derivar En cuatro libros También Ahí está Esa es la cuestión Lo que yo recomiendo Cuando uno tiene Una novela De 1500 páginas Bueno Hace de repente 10 de 150 Lo que pasa Que lo mío No es novela No Esclaremos Lo mío No es novela En ese sentido Corres con ventaja Porque En el caso El caso Eres especialista En Malvinas Entonces Es una crónica histórica Con lo cual Es más fácil En cierto sentido No hay un argumento Que tengas que imaginar Vos vas contando Los hechos Los analizás Los cruzás Con elementos de opinión Y todo Y no es tan tan difícil Como la novela Que uno dice Bueno y ahora Como sigo Es más difícil Que se te deshaga La estructura Al avanzar Yo estoy Te digo la verdad Maravillado Y le quiero preguntar A Inti Hace rato ¿Qué edad tenés? 22 22 años Y Uno ¿no? Descreído Descreído Viendo A la juventud Hoy en día ¿No? Viendo Hace un rato Estaba leyendo Algo que ven escrito Sobre Bad Bunny ¿No? Sí Donde un músico Que no da el nombre ¿No? Lo desfenestra ¿No? Y realmente Muestra todo este fenómeno De reggaetón Y demás A una latinoamérica Este Venida menos ¿No? Desde intelectualmente pobre Y demás Encontrar Este Jóvenes Muchachos De 22 años Este Escritores Realmente es para aplaudir Mirá Hace muy poco Salió La verdad que sí Es para Absolutamente Estimularlo Y elogiarlo Apareció A ver En este En Infobae Fue Algo realmente Pavoroso Que es Que es un Indicador De disolución Nacional A ver Eh A ver Estaré buscando También yo creo Si se me permite Sí Cómo no Está todo tuyo El micrófono Eh Si yo creo Que en mi generación Y demás Hay una necesidad De expresarse Como toda la juventud Siempre la tuvo En este momento Tal vez es más fácil Expresarse Entonces no se busca Tanto una profundidad Es decir Tengo que dejar esto En una novela Porque vos Pones un estado En Instagram En Twitter O lo que sea Y eso sale Y descargaste Automáticamente Sin ningún Sin ninguna Corrección Ni aspiración A profundizar En eso Que te está pasando Te expresaste Y punto Exacto Y es todo más fugaz Entonces yo creo Que si hay Una necesidad De expresarse Cuando hablas Con gente joven Pero queda más En el alma Queda menos plasmado Me parece Hay dos maneras De expresarse Ahora lo voy a poner Con un ganchito Eso Porque quería leer Justamente Lo que apareció En InfoAe Hace días Días no más Dice Tres de cada cuatro Jóvenes de 15 años En los países De América Latina Y el Caribe No pueden demostrar Habilidades matemáticas Fundamentales Y uno de cada dos No logra Habilidades mínimas De lectura Con lo cual La generación Es prácticamente Analfabeta Técnicamente no Porque saben leer Pero no entienden Lo que leen Pero a ver Para prueba Universidad De Facultad de Derecho De la Universidad Nacional De Mar del Plata Tuvieron que agregar Comprensión de texto Porque estudiantes Este Egresados Del colegio secundario No pueden interpretar Lo que están leyendo Qué bárbaro ¿No? Esto es terrible Esto es terrible Acá en la Argentina Vos no tenés ese problema Gracias a Dios No tuviste Los años Que estuvo esta gente En el poder ¿No? Que fue todo Nivelar para abajo ¿No? Donde los estudiantes No repetían el curso O sea Daba lo mismo Ser aplicado O no Total Ibas a pasar De año Bueno Así estamos No había No había O no hay Y no creo que haya Tampoco Un estímulo Un estímulo Para la gente Que sí funciona Al contrario O sea El bocho El tragalibro Como decíamos Cuando éramos chicos Ese es denostado Por sus compañeros Entonces llega un momento Que el tipo va Bajando de nivel O sea El pobre tipo Que quiere salir Algo Y dice Ah es un chupameda La maestra Estudable Es constante Es parte Del camino del héroe Uno para Hacerse un lugar En el mundo De la literatura Del arte Tiene que pasar Por un montón De filtros sociales Desde la familia Que por ahí No lo comprende Hay muchas familias Que te comprenden Y otras que te dicen Para qué estás Escribiendo esos versitos Que no te van a dar Un mango Por ejemplo Los compañeros de trabajo ¿Ves? También el taller Literario Tiene que ver con eso El hecho De fortalecer La psicología De la persona Que Pone Su talento En manos de uno Esa es otra De las cuestiones Uno tiene que ver Con una especie De edificio Como una casa ¿No? La novela Es una estructura Pero Muchas veces Esa estructura Que funciona muy bien Porque tiene Las ventanas Tiene Las cañerías Tiene La montante Tiene La electricidad Etcétera Le falta vida Le falta alma Y es donde interviene La parte del estilo De qué color Pintamos las paredes Qué cortinas Ponemos Qué molduras Ponemos en el piso Etcétera Qué ponemos en el cielo raso Qué instrumentos Van a hacer Que nuestro hogar Sea más habitable Entonces Estructura Estructura por un lado Desde el punto de vista De la novela Funciona Más o menos O no funciona para nada O funciona Bárbaramente bien Es un edificio Construido Y después Corregir Justamente La parte De estilo Y eso Y eso es justamente Algo interesantísimo Que estemos trabajando Con Inti El hecho De darle pie Al lector Para Que él sea El que saca El corolario De las cosas Porque si yo Lo decía esto Ortega Y Gasset Decía En un libro titulado Ideas sobre la novela Decía No sirve de nada Decirle al lector Que tal o cual señor Tal o cual personaje Es un tipo Muy violento No sirve de nada Porque el lector Te cree o no te cree Pero si vos Pones en acción La violencia De ese personaje La violencia La ternura O la inteligencia O lo que sea Ahí el lector Te va a creer Ponelo a ese tipo Ejerciendo un acto De violencia Tirando un teléfono Contra la pared Ponele Y no vas a necesitar Que el lector Diga Ah Digamos Lea Que tipo violento Que era El lector Como corolario Lo va a sacar Eso Lo va a deducir Por la misma acción Es como pasa con la gente Vos de repente Tenés gente muy mal educada Que no necesita Poner una remera Que diga Soy un mal educado Simplemente Con su trato Cotidiano Su trato Displicente Incluso despectivo Despreciativo Te das cuenta Que el tipo Es un mal educado No tiene que haber Un novelista Para decirte lo Recién nombraste Ortega y Gasset Y me llevaste Nuevamente A lo que le decía Recién A él ¿No? Que tuvo la suerte De no haber padecido Un gobierno Como nosotros Como el kirchnerista Y me acordé De Cristina Cuando citó Ortega y Gasset Y dijo Dos grandes escritores No Esa no la conocía ¿De veras? Sí Bueno Esa era la gente Que gobernaba Copa y Chego Exactamente 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 Acá justo Mirá Acá Daniel Guevara Dice Fue un plan estratégico Para fabricar ignorantes Eso fue el kirchnerismo nefasto Dice Más brutos Más maleables Y obedientes No, no Claro, seguro Oye Para llegar A tener un país Hablo de Argentina No de Uruguay Para llegar a tener un país En donde La opción Para votar Es un cáncer a la gamba Y un cáncer al ojo No, la verdad que tenemos que tener un pueblo realmente muy pero muy abatido intelectualmente Para presentarse a ver cuál de los dos cánceres me va a venir peor O me va a venir mejor Exacto Realmente es terrible Pero, mirá, yo cuando era una persona buena Cuando todavía era una buena persona y confiaba en el poder y en el gobierno y todo Decía, me preguntaba yo, ¿no? Con que un grudito así Me preguntaba ¿Cómo es posible que esta porquería del sistema educativo Que importaron de España La hayan importado después de que en España fracasó? Porque lo que tenés que importar son cosas buenas Y yo digo, qué tontos que son Con el tiempo, cuando me hice menos buenudo, digamos Me di cuenta de que era así Era propósito que te ponían Una calamidad del sistema educativo Como el que padecimos durante estas décadas Porque es un, digamos Un gobierno de brutos para un pueblo Construido de brutos No puede ser de otra manera A un pueblo oculto Vos no podés venderle un cáncer a rojo o un cáncer a la gamba Es imposible Imposible Entonces precisás gente que esté abatida intelectualmente Estoy completamente de acuerdo Con el comentario que hizo Daniel Guevara Daniel me sacó el sombrero Perfectamente Estoy completamente de acuerdo con lo que vos estás diciendo Y lo planteamos así Frente a esa educación Ese sistema educativo oficial Existe justamente la catacumba Que se llama taller literario No hay una sola universidad Y mucho menos en la universidad de letras de hoy día Que te enseñen a ser escritor Las universidades acá son ágrafas Es decir, no escriben La cuestión es que si uno no lo hace Si uno no toma el toro por las astas Y se pone a plantear estas cosas Es muy raro que una persona Sin, digamos Sin esa apoyatura Y solamente con la inspiración divina Pueda llegar a ser escritor La inspiración divina Como decía Sábato Hablando de los poetas griegos Decía Se ve que los dioses tenían Una muy buena formación literaria Para inspirar semejantes creaciones A la gente que vivía en inspiración divina Una excelente formación debían tener los dioses Eso lo decía Ernesto Sábato Así que bueno Eso es básicamente Para ponerlos en contexto de esta entrevista El, digamos El plan de un taller La metodología de un taller Les voy a leer un fragmento De la novela justamente de Inti A ver si Tenemos acá Ahí está Estoy quieto frente al espejo Clavándole los ojos a mi yo de al lado Verme tanto me provoca un desagrado inquietante Y más ahora Que a niveles estroboscópicos Prendo y apago la luz del baño A ver si en una de ellas aparece el negro de Candyman Vuelvo a moverme Y a ser un tipito alegre y tonto Si me quedo quieto Me invaden los pensamientos del mundo real Y todo eso De la soledad y el fracaso Y de las maravillas Que podría estar escribiendo En lugar de estar bailando En lugar de estar intentando huir De mi cerebro y de mi corazón Y de la vida Sin los huevos suficientes Como para pegarme un tiro O saltar por la ventana Recuerdo el tiempo En que amaba a otra rubia Cuando sabía que ella no me amaría jamás Pero yo la pensaba cada rato No con odio como ahora Sino con un gran afecto Y deseándole lo mejor Aunque no me amara Eso fue a principios del otoño Y yo tenía algo más que una mujer por conquistar Tenía la inmensa seguridad De que pase lo que pase Este bravo Iba a darle a la tecla Como un desaforado hijo de puta Y así era Buscaba la palabra exacta Una incierta búsqueda De la perfección literaria Pero ya no me aguantaba demasiado En aquel tiempo Debía poner en movimientos Para alejar demonios Boxeaba frente al espejo Y lograba verme a la cara Por largo rato Sin querer arrancarme a trozos Cada parte de mi cuerpo Que en ese tiempo Se mantenía atlético y fibroso Por donde lo viera Fofo, débil Ahora parezco una bolsita de leche en polvo Sigo corriendo y bailando por la casa solo Y es un baile pesado Un moroso arrastrarme por los ambientes Intentar pensar Y no te digo Intentar escribir Cuando estás enamorado Y no correspondido No te trae más que insatisfacciones Y sobre todo en primavera Bueno, este es Inti Brugioni Disfruten Bravo De su literatura Bravo, me encantó Vos viste que ni siquiera Precisamos poner un contexto Para el personaje Que está escribiendo esto ¿No? Es Ni más ni menos Pero contalo vos Intrínsecamente ligado a tu nombre ¿No? Ligado a tu nombre Al significado de tu nombre Inti Inti Sol Exactamente Bien luminoso Bien luminoso La verdad Muy bueno Muy bueno Hablá Hablá Me alegra escuchar eso Me alegra escuchar eso Bueno El personaje realmente Es como decía hoy Marcelo Alguien con una misión Puntualmente Quiere escribir Como un capricho Pero más allá de eso Yo creo Que es Que es La literatura Que a mí me acompaña Y que me acompañó Sobre todo Cuando estuve escribiendo esto El marginado Que Que necesita Tener voz Y en esa novela Que es por lo que él Pelea Quiere escribir una Una novela Donde sea La voz de los que no tienen voz Y básicamente Es eso Sin mucho más Para agregar del personaje Sin entrar en detalles Del movimiento Que Que tiene luego A donde va O que es lo que pasa Básicamente es eso Alguien marginado Que pelea por tener voz Y el conflicto Que lo atraviesa Es ni más ni menos El bloqueo creativo Porque Este personaje No tiene 30 años Ni 40 Ni mucho menos Es un adolescente El personaje Es mucho menor que él Por supuesto Ella pasó por esa etapa Pero el personaje Tiene esta dualidad Por un lado Como adolescente Tiene la insensatez Y la Como decir El talante Soberbio Leía impertinente De un adolescente Se cree El dueño del planeta El tipo Para él Es el mejor escritor Del mundo Y al mismo tiempo Y ahí está el conflicto Es como si estuviera Apretando el acelerador Y al mismo tiempo El freno Claro Porque no puede Criar una línea Todo Toda la historia Pasa Por el interior De esa persona Lo que el personaje Sueña Lo que está craneando Las pesadillas Lo que inventa Esas figuras De la madre Y del amante de la madre El padre ausente Una hermana A la que prácticamente Ni conoce O sea Que la novela Es una maravilla Porque A mí una vez Isidoro Fue Isidoro Leinstein Decía No es necesario Ser aburrido Para hablar Del aburrimiento Y eso Gente como Mopasán Como Sheikho Por ejemplo O Camus Con el extranjero ¿No? Crearon personajes Aburridos Pero apasionantes De leer Ese es el tema Entonces yo Parafraseando Isidoro Y basándome En la experiencia De trabajo Con Inti Y disfrutando De la lectura De su novela Y de la escritura Que es firme Y precisa Que él tiene Yo podría decir También Que no es necesario Tener un bloqueo Creativo Para hacer Una cosa Desbloqueada Porque en realidad Es eso Hoy estamos pensando En ese tema La novela Es como el extranjero No tiene una acción Digamos Exterior Después la va a tener Vamos avanzando La va a tener Pero es el chico En la casa Y pensando Y pensando Y pensando Justamente En sus impotencias Y en sus potencias Que no puede desarrollar Y todo ese universo Introspectivo Atravisa la novela Entonces no es que No pasa nada No pasa nada Ponele A un nivel superficial Pero si ponés Pero si ponés a adentrar En el personaje Pasa de todo En su alma Y en su mente Y en su espíritu Y eso para mí Es una cosa formidable Así que yo te digo Agradezco a Dios El hecho de De haber Creado a Link Thompson El dueño De Colestil Que cree El Esmache Del cuchillo Que yo estaba buscando Para que así Efecto mariposa Lo tengamos A Inti acá En Mar del Plata Cruzándose el charco Porque no vivía acá No, no, no Se cruzó el charco Vino a vivir A Lanita Y este Y cómo lo estás pasando Súper bien Realmente Piratita Hace pasar muy bien A sus huéspedes Marcelo Muchas gracias Bueno Yo te quería preguntar De paso Porque Todo escritor Todos nos nutrimos De algo ¿Qué lees vos? Bueno Sobre todo Que me ha acompañado En la novela Sin duda El más grande El que yo más amo Y el del que siempre hablo Hasta aburrir a la gente John Fante John Fante Me acompañó Me leí todas sus novelas Cuando estaba con esto Bueno Americano contemporáneo Murió Para 20 años Sí En 90 Por los 90 Murió Poco antes que Bukowski Que también me acompañó Un poco Eso 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 Sabés que lo pensé Yo pensé mucho en Bukowski Mientras estaba Escuchando ¿Sí? Sí Sí Se metió ahí En mi escritura Este Y bueno De Carver Tenés también El tema De los ambientes cerrados Las casas Claro Intimidad del hogar Digamos Sobre todo De ahí Capaz En John Fante Si bien tiene ese mundo Interno Y esa locura Es más Hay un movimiento físico También De Raymond Carver Por ejemplo Richard Ford Tess Gallagher Que fue esposa De Raymond Carver De ese grupo Yo saco eso Que decía en un principio De ese marginado Que no tiene voz De esa cotidianidad Donde parece que no pasa nada Y está todo a punto De estallar Y que cualquier cosa Puede hacer que haya un caos De ahí Donde yo más me nutro Realmente de ese mundo interno De lo que se siente De lo que se piensa Cuando uno está lleno de ocio Completamente marginado El mundo Y el mundo pasa Y uno está ahí Y se siente estancado Eso es lo que A mí me interesa A donde va el personaje Es decir Yo quiero tener esta voz Y darle esta voz A lo que voy a escribir Y lo estás logrando Maravillosamente bien El título de la novela es La cuna de los artistas frustrados Ahí está Y tiene una dedicatoria Para 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 algún joven Que esté poseído Por el capricho de escribir Ahí está Mirá que bárbaro Bueno Qué bueno Qué bueno La verdad muy bueno Te deseo Todo el éxito Porque Es más De hecho Te lo mereces Y bueno Esperemos verlo Editado prontamente ¿No? Será publicado Si Dios tiene Totalmente Así Bueno Nos hacemos de un ejemplar Totalmente Ese es Digamos Lo tomamos en prenda Eso Este Como cábala Pero sí También justamente Está la apoyatura En el hecho de decir Bueno Dónde mando concurso Qué editorial Ahí está Últimamente Yo me gustaría destacar El trabajo que hace Justamente Jorgerina Etze Que es la directora De Bucanera Bueno Precisamente Ella Logró Lo que no No quiso hacer En mi caso Pengo en Rando House Que es publicar La segunda parte De Victoria entre las hombres Jorgerina publicó Victoria en el infierno De las pesadillas vivientes Jugándose Todo Por el todo Y bueno Dios gracias Mal no nos fue Ni nos va Con la novela Porque ahora Evangelina Aguilera La está Trabajando de nuevo Un año más Trabajándola En la secundaria Así que Victoria Victoria entre las sombras Primera parte Continuación Victoria en el infierno De las pesadillas vivientes Y desde acá Mi agradecimiento Tanto a Eva Aguilera Como a Jorgerina Etze La dueña De la editorial Bucanera Muchas gracias Bien Bueno Adrián Fue un gustazo La verdad que Me encantó El hecho de poder Traer a nuestro invitado De hoy A Inti Brugnioni Y dar justamente Esa nota de esperanza Para la gente No todos los jóvenes Están en la lona Ese es el mensaje Que también podemos tomar Como moraleja Si se quiere De este encuentro Para mí es un placer Y ser amigo de él Cada vez más cercano En el trabajo cotidiano Uno trabaja con el alma Del autor También Y eso acerca mucho Así es Bueno Yo te voy a pedir un favor Yo te voy a pedir un favor Ahora Se me está ocurriendo Ahora Cuando salga de acá Del programa Te voy a enviar Capítulo El prólogo Analítico del libro Y el prólogo De autor Bien Este Y Para que me hagas Alguna devolución A ver que te parece Con todo gusto Bárbaro Pero totalmente de acuerdo Si te puedo ayudar En algo Fantástico Bueno Adrián No por favor Gracias por todo Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por venir Y bueno Acá Al hermano uruguayo A todos los éxitos